Bienvenidos a la primera semana del módulo 1, llamado ¿Qué es la situación de crisis? En esta semana desarrollaremos el tema, situaciones de potenciales crisis presentadas en diferentes contextos. ¿Puede una situación ser traumática? Para responder esta pregunta vamos a detenernos un momento a reflexionar acerca de la función que cumple la palabra trauma, o lo que es considerado comúnmente como traumático. Ya que si no lo hacemos, estaríamos dejando de hacer el esfuerzo indispensable de distinguir y caracterizar a los elementos que participan en cada situación en particular. El hecho que viene de afuera y el impacto que se sufre en el psiquismo humano. Así como el modo en que ambos fenómenos se articulan entre sí. Si no hacemos el esfuerzo por distinguir bien esto, no habría una manera de fundamentar ni un tratamiento pertinente ni un diagnóstico acertado. En primer lugar, debo recordar que el autor propone reemplazar el término traumático por el término disruptivo. Para hacer referencia a todo evento o situación con una potencial capacidad de irrumpir y producir reacciones en el psiquismo humano, impidiendo la capacidad de integración y elaboración, tanto mental como afectiva. Entonces, no se trata simplemente de un mero cambio de palabras, sino más bien de una manera un poco más responsable de pensar el problema, con el fin de comprender la vastedad de reacciones psíquicas en la individualidad de cada sujeto. Cada ser humano respondiendo a cada una de las situaciones diversas a las que se puede enfrentar. Las situaciones comúnmente denominadas como traumáticas, ya sean accidentes, asaltos, violaciones, muertes inesperadas, la enfermedad grave de algún familiar cercano, no se les puede asignar la etiqueta de traumática por el simple hecho de ser situaciones que generan algún tipo de discontinuidad, ya que estarían generándose tres graves problemas si es que se hace esta denominación. En primer lugar, se estaría dejando de lado la posibilidad de conocer la singularidad de cada evento fáctico. No es lo mismo la pérdida de un ser querido que el asalto a mano armada de un delincuente en la calle. Se estaría dejando además de lado la singularidad del sujeto que vive la situación. No es lo mismo que asalten en la calle a un adolescente que a una mujer de repente de 40 años que camina con su familia por la calle. Cada persona lo vivirá de manera distinta. Y por último, si es que se denomina como traumática cualquiera de estas situaciones, se estaría dejando de lado lo idiosincrático de la relación entre un evento específico y el sujeto en particular que vive esta experiencia. Entonces, la fórmula situación traumática per se puede resultar muy confusa. Hay un hecho fáctico externo y un hecho psíquico interno. Y vamos a hacer la separación de esto. Entonces, en el campo de la salud mental, la palabra trauma se va a referir a la discontinuidad producida por un proceso psíquico. Y tal discontinuidad sucede únicamente en el sujeto, dentro de la mente del sujeto y experimentado internamente. Es por eso que para referirnos entonces al fenómeno trauma tan popularmente usado y pensar en una situación disruptiva per se, vamos a tener que considerar nuevos conceptos. En primer lugar, vamos a separar al evento fáctico per se, el cual sucede en el mundo externo. Puede ser un terremoto, puede ser la pérdida de algún familiar, puede ser la pandemia que estamos viviendo. Este es un evento fáctico, un hecho real de la realidad, del mundo externo. En segundo lugar está la vivencia, que tiene lugar en el mundo interno de cada una de las personas y es único. Y en tercer lugar, está la experiencia, la cual alude a ambos aspectos simultáneamente y articulados entre sí. Quiere decir que se nutre de la vivencia de cada sujeto y el evento fáctico al que se ha visto expuesto. Estas tres dimensiones nos van a servir como dimensiones de análisis. Este año nos hemos enfrentado a la muerte de una manera nunca antes pensada. Hemos tenido que despedir familiares, amigos, conocidos y personas de todas las edades. La muerte de un familiar a un ser querido tiene un potencial de disrupción inherente, muy grande. Pero ¿quién mejor que nosotros, los profesionales de la salud mental, para saber lo relativo que es el impacto según el individuo que lo viva y según la circunstancia en la que se encuentre en ese momento? Además, es muy distinto despedir a una persona mayor, que tal vez ya tuvo una vida, ya vivió una suma de experiencias, ya llegaba a una edad adulta, que despedir a una persona joven que gozaba de salud y que por una tragedia pierde la vida. Es preciso no olvidar este interjuego permanente entre las condiciones inherentes de los eventos y los aspectos que las relativizan. La desorganización y lo que ocurra en cada persona, el desorden y la dificultad para procesar, va a pertenecer no al evento sino al sujeto que lo vive. La vida misma nos enseña que cualquiera de las circunstancias tiene en la mayoría de las veces un impacto disruptivo y sumamente intenso, que puede ser traumatogénico, estresogénico, ansiogénico, pero no específico, y será algo que solo podremos saber después de ocurrido el evento, y observando y analizando las creaciones individuales de cada persona que lo vive. Entonces, ¿qué vendrían a ser los desórdenes por disrupción? ¿Tan solo la interrelación entre los eventos fácticos disruptivos, la vivencia interna del sujeto y la experiencia? A modo de cierre, quisiera recordar un punto clave que nos ha acompañado a lo largo de este tema en la semana, y es que lo disruptivo se refiere a la situación capaz de provocar una discontinuidad o una distorsión en el modo humano de elaborar. Un evento se consolida como disruptivo cuando desorganiza, desestructura o provoca discontinuidad. La desorganización o lo que ocurra en ella no le pertenece al evento en sí mismo, sino que depende del sujeto que vive la experiencia o que vive la situación que viene de afuera. Entonces, lo disruptivo es diferente a lo traumático. Y los objetivos de la intervención en crisis vendrían a ser restablecer el nivel de funcionamiento previo del paciente, construir o reconstruir, en el mejor de los casos, la capacidad de pensar a fin de ayudar a la persona a procesar la vivencia disruptiva, de modo que no devenga en traumática. Y el nivel de intervención preventivo va a ser esencial. ¿Qué es lo disruptivo? ¿Qué es lo принципioso? ¿Qué es lo usamento? Gracias por ver el video.